buenos días cómo está pero está haciendo buenos días nada aquí ya son 10 de la mañana chicos les tengo videíto como habrán visto en el subtítulo un videíto de limpieza voy a comenzar a limpiar voy a hacer detallitos de la parte de la cocina que me falta les voy a mostrar todas las partes de la cocina así que este vídeo pues voy a tratar de hacerlo y explicarle más o menos cómo voy avanzando ahora que ya nos mudamos no va a ser una limpieza ya después de mudadas pero como tengo muchas cosas que hacer quiero avanzar yo ya había movido la red que ya había movido la estufa pero hoy también la voy a mover les voy a mostrar de verdad no tengo casi nada sí pero siempre hay detallitos que como yo estaba mirando y checando hay detallitos que sí faltan que hacer aquí así que le voy a mostrar por el momento déjeme voltear acá rápidamente yo acabo de preparar el desayuno quiero que vean voy a prender la luz para que vean con claridad está sucia voy a limpiarla pero igual antes de irme la próxima semana cuando yo regrese voy a limpiarla hoy hoy voy a cambiar lo que es el déjenme prender aquí la luz para que ustedes puedan ver el aluminio que tengo aquí si me ayudó mucho aquí unas cuantas manchitas pero es rápida sacarlas voy a cambiar aluminio rápidamente bueno como sabrán voy a guardar las cosas que ayer la veo te acaban de suciar esta parte de aquí a ver lo voy a mostrar para que más o menos vean no voy a limpiarla porque eso el día viernes que yo regrese voy a sacar todo esto pero miren lo que yo hice yo le puse el papel de servilleta el paper towel que le llaman yo le puse para proteger la pintura y no se manche así solamente que ese día que yo venga saco todo en bolsas y le doy una pasada con un trapito esto todo mío bueno mejor unas cuantas cosas que no voy a llevar van a quedar aquí y aquí están viendo unas cuantas cosas esta parte no es mía es el airbnb así que voy a dar a lo que es mío y también como les dije una sacada y para una sacudita en esto de aquí no lo voy a mostrar ahorita bueno si lo voy a mostrar para que entiendan esto es todo lo que yo encontré en el airbnb y lo puse aquí son los condimentos de ellos todo lo que ellos tenían así que eso el día que me voy va a pasar de nuevo a esta parte donde estaban donde los yo los encontré así que por mientras están ahí pero hoy sí voy a limpiar aquí lo que es la parte de la refri no es tan sucio siempre le doy una pasadita eso no me quiero que vean todo lo que está aquí en esta parte de aquí son mis condimentos esto sí lo voy a llevar y como les dije yo pongo papel para proteger así que solamente me toca darle así una pasadita si tú hablas no no va a escuchar y estos platos pues son de ellos lo que lo que voy a hacer es el viernes por la noche organizar pero el día de hoy les voy a mostrar casi todos de ellos solamente voy a hacer un pequeño avance eso se va a hacer el día viernes que viene pero ahorita a ver déjeme alejar la pantalla está muy cerca el día de hoy lo que voy a hacer es sacar esto desempolva rápidamente estos estos días mío los cubiertos pues donde hoy también voy a sacudir rápido rápidamente para ir avanzando voy a mover la estufa para que ustedes miren que yo la limpie la otra vez creo que les dejo una foto voy a sacudir un poco aquí eso rápidamente no es una limpieza nada profunda pero aquí también tengo cosas que son mías como ven tengo papel bueno sí papel lo voy a sacar todo el viernes saco todo esto ya organizó lo que es de ellos eso es mío lo que estaba al lado de acá mayormente como no tengo espacio y menos tener nada arriba pues yo mantengo como ven el papel y el aceite aquí tengo aceite de coco aceite de oliva y aquí aceite regular que uso para freír más que todo en fin lo que voy a hacer es tratar de organizar la esquina y volver todo su lugar y sacar lo que es mío que son muy pocas cosas que tengo aquí no pero más o menos quería mostrarles a ustedes que es así como yo hago para mantener limpio y no se manche la pintura que tiene la madera no eso es todo vamos a comenzar lo que primero voy a hacer es guardar las cosas desempolvar arriba para ya no hacerlo el próximo viernes ya muevo la estufa una pasadita porque ya lo como les dije ya lo ya lo he hecho aquí ayer yo estaba mirando y si ven la madera no se puede ver bien pero hay como unos pequeños detallitos manchitas que cuando uno cocina salpican eso lo que voy a limpiar un poco las paredes y nada más eso no es una limpieza tan profunda va a ser más que todo por 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 la parte afuera de estos cajones pues si los voy a limpiar pero como les dije esto es aquí no voy a poner porque es como sacar y volver a poner no es como doble trabajo así que bueno manos a la obra vamos a comenzar a arreglar todo esto lo voy a poner en en vídeo rápido para que ustedes vean y bueno un poquito vídeo rápido y después seguimos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a poder limpiar bien esta área de aquí, todo lo que está acá encima. Ahorita les voy a mostrar bien, vamos a sacar todo, voy a sacar la cafetera, tengo aquí la máquina de el air fry, agua filtrada. ¿Y por qué razón saco todo? Para que se me haga mucho más fácil a mí poder limpiar, estaría bien limpia, bien lavada. Y ya. Ahorita que ya saqué todo, no sé si me ven, pero ahorita que saqué todo se me hace mucho más fácil limpiar las partes de abajo de las paredes de la cocina. Voy a secar esto, guardar para tener espacio. Ya que esté todo listo aquí, vacío, lo sigo con el proceso para que vaya mirando mi avance. Bueno, ya puse todo aquí, hacer espacio. Esto está limpio. Ustedes vieron al principio lo que estaba lavado. Esto lo lavé ayer, no está tan sucio. Lo que voy a hacer, para dar un salón de una pasada, porque de verdad yo sí mantengo el horno a microondas limpio, es medio limón, limón que tengan. Vamos a ponerlo en agua y hacerlo por unos minutos en el microondas, porque si está sucio, este no está sucio, ayer sí estaba un poco sucio y ya lo limpié, pero quiero mostrarles. Vamos a dejarlo unos minutos aquí en el microondas y después con una garrita, con un trapito, voy a ponerle tres minutos a que haga su efecto, su trabajo. Como les digo, si está limpio, voy a pasarlo por aquí por el momento, mientras. Ya vieron, ya saqué todo lo que tenía que sacar. Esta ya está sucia, yo no la voy a usar. Lo que voy a hacer es agarrar una nueva, igual después yo la lavo, las pongo a remojar en Clorox, un poquito de Clorox por el lado. Yo tengo aquí, a ver, me permiten, ya saben, mis señora Mayers, vamos a limpiar un poquito aquí el ca... un poquito porque lo que primero voy a hacer, a ver, les muestro, voy a quiero sacar lo que está encima, lo que está en las cajoneras. Y quiero ver si hay residuo, sucio, no quiero poner las cosas encima de... de un lugar que esté engrasado, sucio, ¿no? Igual, esta no es la limpieza, pero por mientras, una pasadita, para poder poner, ay, perdón, las cosas en las cajoneras. Aquí rápidamente, lo voy a poner aquí, para que ustedes vean. Lo que yo hago, solamente retirar esto de aquí, tiene un... y lo que voy a hacer es, solamente darle una pequeña sacudida o limpieza, porque de verdad, yo siempre lo trato, como les dije, trato de mantenerlo, pero miren, se me entiende la llave de limpieza como que lo hace dos meses, y sí, eh, queda de residuo, no sé si pueden ver, no sé si la cámara de verdad ayuda, pero sí tiene, como polvito, y como parece, parece como si fuera sal acumulada. Así que, bueno, no voy a organizar tanto esto, porque igual viernes que me vaya, tengo que ponerlo bonito, y maybe les hago, este sí es mío, entonces me lo tengo que llevar. Pero por mientras va a estar ahí. Solamente quiero desempolvar, por la razón de que, a ver, ¿está sucio o no? No sé que está sucio, pero es como una marca de la pintura. Como les dije, se me hace mucho más fácil el viernes, porque el viernes, bueno, no tengo mucho tiempo, esperamos a ver que voy a estar en corre, corre. Este de aquí ya está limpio, ahora vamos a voltear la cámara, si me permite, si me permite, y vamos de este lado. No, lo bueno es que no tengo muchas cajoneras. Aquí, mayormente, están solamente los cuchillos y los cubiertos. A veces guardamos los cubiertos de plástico. Algunas cosas que son mías, como este es mío, y este es mío. O sea, no tengo muchas cosas que son mías, pero, en fin. Vamos a sacar esto de aquí. Y como les dije, una pequeña, mire, no sé si de verdad la cámara lo puede notar, pero sí tiene un poquito de sucio. Si ustedes pueden ver aquí, como tierrita, que no está así, absurdamente, sucio, sucio. Pero aunque no crean, esto sí se acumula el polvito, la tierrita, cuando uno cocina, se está abriendo el cajón, o cae aquí residuos de lo que uno cocina, ¿verdad? Así que ya está. Ahora vamos a rezar todo su lugar. Esta de aquí, voy a ver si está sucio. Les quiero mostrar. Vamos a sacar los pegones. No está tan sucia. La otra vez, la última vez que hice un video de limpieza de, a ver, déjenme, lo pongamos acá. La última vez que hice un video de limpieza de cocina. Lavé este. Lavé este dispense, este con vino. Así que, no es que esté sucio, eso se hace, pero... para el tiempo. Para pasarla. Y listo. Vamos a mover la cámara. Me da culpa que estoy moviendo la cámara acá de rato, pero es para que ustedes me sigan y puedan ver lo que... lo que yo estoy haciendo. Vamos a poner los cuchillos. rápidamente. Y, como verán, esto se puede hacer de vez en cuando, para más que todo, para si queremos mantener nuestra... esto lo voy a botar. Si queremos mantener nuestra... nuestra cocina limpia, esto se puede hacer cada mes y, de verdad, sí nos va a ayudar mucho a mantener nuestras áreas limpias. Ahora, de este lado de aquí, lo que voy a hacer es... los voy a alejar un poco más para que ustedes puedan ver. Yo también necesito espacio. Y lo que voy a hacer es sacar las parrillas estas y las voy a cambiar. Miren, ponerle aluminio se me ha ayudado bastante a protegerla para que no se me ensucie. Voy a sacar el aluminio... el aluminio viejo este y vamos a poner aluminio nuevo. Ahora, la parrilla está limpia, no está ni engrasada. Voy a sacar las dos parrillas. Ok, ahí está. Esta sí está más sucia. Miren, pueden ver aquí. Cuando cocine cayó, no sé qué. Pero yo quiero que vean... Les quiero que os vean... La última vez que la vean las parrillas están súper limpias. Ahora aquí les voy a mostrar rápidamente. Miren, chicos. Las parrillas están limpias. Aquí, la última vez que limpie no se ensució para nada. Solamente como ven, aquí enfrente les voy a dar una pequeña limpiadita. Y lo tengo que limpiar. Pero sí, miren, tengo casi dos meses, si no me equivoco, mes y medio que limpie esto y miren como me ha dorado. Igual trato a veces... Uno trata cuando cocina, jala y salpica, pero no es nada comparado a si no hubiese puesto el aluminio en las parrillas, hubiese sido mucho más difícil. Ahora lo que voy a hacer, yo tengo aquí... A ver si los pongo por aquí. Ahí no se va a ver bien, pero yo tengo aquí las que ya les había mostrado. Poner un poquito de agua. En esta casi no uso guantes porque solamente es una pequeña pasadita para sacar como que el sucio. Y miren si sale. Bien, bien. Quiero que vean. Aquí. Porque es como que la grasa que de verdad que salpica, que queda salpicada. Esta no sé por qué está ahí. Bueno, pero ya, ya salió. Así que... El punto de todo esto es como que miren lo que yo les estoy mostrando a ustedes es a veces mantener... mantener áreas... Este es el trapo que estaba ya como sucio que lo tengo usando hace unos días. Ya que lo voy a meter a lavar ahorita. Miren, ya salió. Esperen que vean. Y no me desmore casi nada de tiempo. Vamos aquí. Y ya está. Limpio. Pueden ver. Ya está. Ahora lo que voy a hacer... Que está sucio que cayó ahorita. Voy a tirar todo al pie porque después voy a dar una buena barrida. Miren, ya está. Ahora sí lo que voy a hacer es poner el aluminio. A ver si les muestro. ¿Quieren que les muestre? A ver si los pongo bien por aquí. Perfecto. Ahora voy a cerrar esto por mientras. Y vamos a poner el aluminio. Yo otro en aluminio en Sam's o en Costco. Esta es... Me dura un montón. Sin mentirle, me dura casi más de un año. Depende cuánto lo uso. Casi un año me dura este. Lo único que es tan grande es que no tengo que ponerlo aquí, pero... Me ha durado bastante. Vamos a sacar. Voy a poner la parrilla. A cada parrilla le voy a poner uno. Voy a ensayarlo bien para que ustedes pueden ver. Bien. Para parrilla uno. Y lo que voy a hacer de nuevo es después que hago este proceso de dejarlo al horno, ¿no? Vamos a hacer uno. Vamos a ponerlo en el horno. No sé si me pueden ver porque yo tengo la cámara volteada. Pero voy a tratar de ponerlo a ver de este lado. Creo que de aquí va a haber mejor. Y... Vamos a poner una. Y la siguiente parrilla es esta. Pero ahorita les voy a mostrar. Bueno, aquí lo puse más tiempito a hervir. Y lo que hace es tirar el vapor. Tengan cuidado porque a veces es súper caliente cuando uno lo saca. es súper caliente. Y lo que vamos a hacer con una toallita. Ya las toallitas estaban lavaditas. Vamos a darle una pasadita. Si esto estuviera sucio yo ya lo hice. Sáquenlo y lo laven y lo lavan con jaboncito. Pero ya. Ya está limpio. No se falta ni ponerle ningún químico. Solamente así. Pueden ver. Me gusta poder ver si tiene como grasita. No. Ahí en las esquinas a veces hasta acá arriba también se acumula grasa cuando uno cocina. Ahí arriba pueden ver. Hay que tratar siempre de mantener esto. A veces también me toca a veces cuando yo frío algo aquí se engrasa bastante hasta arriba grasa. Ahora voy a limpiar. Pero en fin es lo que les quería mostrar ya. El micrófono está limpio que no está tan difícil como les repito. Ahora de este lado de aquí vamos a sacar la parrillita esta. No sé si puedo mostrar. Ahí se ve. La parrillita voy a poner aquí por mientras no está tan sucia porque yo la pongo a lavar a veces. Pero ahorita ven que no entra ahí lo que voy a hacer es buscar un aluminio más grande ponerla a remojar. A ver si encuentro por aquí aluminio. No. Voy a traerle aluminio mientras que se va haciendo esto voy a lavar la parrilla y voy a mover esto para que ustedes vean. Denme un segundo. Lo acabo con esta parrilla pero la verdad si no entra mucho me hubiese gustado que entre todas en una parrilla voy a buscar una creo que aquí tengo una a ver si esta le da estoy probando diferente si lo mejor es que sea en una que entre completamente ahí ojalá no ni aquí entra miren bueno se va a quedar aquí esto ya lo ensucié voy a tener que irte a lavarlo este también de aquí ya lo ensucié voy a tener que lavarlo pero en fin si se puede si tienen un recipiente grande que cubra todo eso sería excelente ahora lo que voy a hacer aquí es a lavar la parte de arriba una pasada leo porque igual ellos me imagino que van a calentar algo mi esposo va a hacer huevo igual se va a ensuciar pero si no tuvieran que hacer eso ya tendrían que entregar el departamento a mi ya me gustaría tener todo listo y que no usen la cocina para nada sería excelente pero no es algo que no es una realidad se va a tener que usar y esto ya tiene una semana más aquí a ver quiero mostrarles para que vean como va saliendo este de verdad es para mi excelente para este tipo de estufas que tiene como un vidrio arriba y la cosa es también no dejar chicos o chicas que me ven no dejar que se acumule lo quemado de las parrillas porque después cuesta un montón no sacarlo si ustedes pueden yo sé que a veces es complicado cuando uno tiene familia tiene hijos o cuando trabaja pero después de cocinar démosles una pasadita y la verdad que así se mantiene el problema porque estas parrillas bueno yo cocino bastante y tienden a quemarse el quemador este rápidamente se ponen se negrean o se queman o se manchan así que les recomiendo esta 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 esponjita que es SOS creo que no me equivoco creo que ya se los mostré en otro video es una que tiene como un químico rosadito es como de fuera de fibra de metal pero no lastima el vidrio y ahora sí listo después de esto lo que voy a hacer rápidamente porque si no el video se me hace súper larguísimo es retirar voy a guardar esto porque yo esta esponjita aunque no crean la rehuso señores la rehuso y ahora sí vamos a mover esto ya tengo aquí miren vamos a mover la estufa y quiero mostrarles por dentro que no está sucio yo ya había limpiado pueden ver hace unos días limpié toda esta parte de aquí voy a agarrar por si acaso para darle una una pasadita pero miren aquí está un poco sucio que no es mucho yo puedo usar también jaboncito el jabón el down es buenísimo pero yo ya le había pasado así que me estoy tan 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 como que que me va a costar limpiar esto porque miren aquí también se engrasa bastante toda esta área de aquí esta área sí se engrasa así uno cocina un poquito de cositas esto sí se engrasa bastante bastante esto es por dentro pero acabo de sacar miren acabo de sacar la parrilla y ustedes pueden ver que no está nada 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 dañado yo estoy viviendo aquí casi cinco meses si no me equivoco desde desde enero enero febrero marzo abril mayo julio ya casi seis meses imagínense y el apartamento sí no es por nada pero he tratado de cuidarlo bastante bastante bueno así todo el lugar que yo voy me gusta cuidarlo muy bien las paredes esto ya estaba así me imagino que daños pero miren las paredes no pensaba mover la estufa porque pues mayormente yo muevo la estufa cada cada año y cuando tengo en la casa cada año pero esta vez dije bueno voy a moverla tenía tiempo y sí sí estaba un poco sucia ahorita pues miren hace una semana y media creo que moví la estufa y aquí sí tenía un poquito de mancha que salpica en fin si no tienen este mister y bueno yo limpio con cosas naturales pero si no tienen algo así agüita y jabón y de verdad sale eso es lo que voy a hacer ahorita con una esponja ¿qué mi amor? oh porque estoy limpiando aquí también a los lados de la estufa miren está limpia la vez que que yo lo moví estaba sucio como de grasa que salpica aquí acabo de cocinar 20 yalines verdes miren si se ensució pero una pasadita y listo voy a sacar esto no papi no no nada ahora sí yo ya había limpiado aquí el piso está limpio y vamos a mover de una vez la estoy hablando agitada porque sí me agito y está con la cámara en la mano me da hasta calor vamos a mover de repente esta es súper fácil de moverla de verdad ahora sí ahora vamos a hacer la parte mientras esto lo voy a poner aquí ay Dios mío se me va a caer esta parte de aquí vamos a limpiar esto ya ya lo sé estos dos así que los voy a poner de este lado pero también está sucio también tiene que lavar que para secar los platos yo que si no seco los platos solamente que aquí se mancha me gustaría usar el disboche pero el disboche no funciona nunca lo he usado así que a veces trato de secar los platos pero supuestamente no es bueno secar los platos porque igual esto también contiene sucio lo que sea y secar los platos cuando ha lavado es como contaminar es lo que me enseñaron a mí en la escuela pero no me gusta que queden como salpicados manchaditos ahora aquí lo que voy a hacer es con jabón jaboncito la esponja voy a usar este recipiente voy a usar ahorita voy a usar jabón un poquito de jabón y voy a usar el Meijer un poquito para que le dé ese olor que me encanta vamos a lavar esta parte de aquí vamos a comenzar a lavar todo esto todas las esquinas las paredes la parte de acá arriba si pueden ver vamos a comenzar a hacerlo y ahorita les voy a mostrar después que comenzamos a lavar todo esto porque si ustedes no sé si puedo mostrarles pero hay manchitas no sé si se puede notar como aquí a ver ahí miren estas manchitas son de lo que uno cocina así que voy a lavar todo esto y después voy a comenzar después que lave todo esto bien refregadito toda esa madera y voy a pasar con un trapo con otro trapo limpio porque aquí tengo muchos trapitos voy a pasarle y ya les muestro el acabado bueno el acabado ahorita voy a comenzar a fregar rápidamente esta parte y después voy a limpiar todo lo que es los gabinetes miren como sale amarillo esta es la nueva que acabo de usar y estoy limpiando secando la parte de aquí abajo a ver si pueden ver y si sale la miren ahí está pueden ver lo amarillo la grasa que se acumula la grasa si se acumula chicos por aquí vamos a limpiar aquí las paredes como se van ensuciando todo se engrasa y eso que uno hace a veces limpieza pero no se dan cuenta que hay detallitos partes que a veces uno no no lo limpia muy seguido y es donde cuesta más porque miren miren el amarillo y puedo sentir aquí como cuando lo paso el trapito oh wow tiene que ver esto si pueden verlo cuando paso el trapito siento como como la grasa como que no resbala rápidamente siempre lo doy lo paso solamente a estas partes pero uno se olvida de esta parte de aquí abajo que hace unos días dije veo sucio pero bueno ahí está ya está limpia ahora una pasadita aquí rápida porque esta sí la limpio siempre estoy limpiando las puertas las manijas que uno a veces agarra para abrir toda esa parte se sucia muy rápidamente esto ya va quedando igual el viernes que me vaya el sábado el viernes por la noche voy a hacer una pasadita así rapidita ya ligera pero mire ya quedó limpiecito ya está esta parte aquí también me gusta limpiar esto tocar toda esta parte aquí también que uno desgarra también aquí aunque no crean estas son partes que a veces uno no limpia se le olvida y uno siempre está aprendiendo apagar tocando todas esas áreas ahora voy a apagar la luz aquí porque ya está limpio ahora no sé si vieron si la mostré pero ya está limpio esto ya lo cambié apagar la luz acuérdense que aquí solamente es una pasadita porque el viernes le doy otra ya bien bonita que quede como lista para que las otras personas que van a venir a rentar por unos días esté todo listo le prometí a mi amiga que ya te va a ser fácil porque te voy a dejar el apartamento limpio esta parte vamos a sacar todo esto y voy a limpiar la parte reina voy a subir una silla y ahorita les muestro ahora sí yo ya acabo de limpiar toda esta parte como ven tengo té de jabón al final ya le voy a dar con jabón y enjuagar el trapito le voy a dar esa parte no crean que no limpio solamente para un servido tan largo no muestre esta parte pero bueno ay su madre se me cayó esto vamos a ir acá arriba opale ya bueno está viejita ya ya no ya no entra ya no se le van ya mis huesos ya no son como antes tan ligeros antes era mucho más activa yo ya le he bajado tanto ay que pasó se me está acabando eh nada aquí siempre le doy la pasada pero ahorita vamos a darle un poquito más como yo le digo más de cariñito porque igual miren aquí no sé por qué pero hay como es polvo esto es de aquí del lugar vamos a ver si puedo poner aquí la cámara no se me vaya a caer ay dios mío parece el lugar es un cuadro para el wifi y todo lo que hay información que da claro no lo voy a mostrar porque es cosa privada de la casa pero miren estaba sucio quiero hacer con ustedes lo más sincera y vean todo que a veces uno hasta la más que supuestamente que limpio tanto y limpio también hay cositas que se nos pasan así que no hay no hay ninguna perfección ni nada de esto ahora vamos a ya que está limpio aquí eh vamos a ya limpié este cuadro voy a poner boca abajo y voy a mover eh espérenme es que si no me caigo déjame mover la silla a su lugar imagínense todo lo que uno saca así que tiene regado por todas partes ay yo fuera feliz si tuviera la estufa en la cocina así sin nada sin nada de cosas voy a moverla lo pongo por aquí eh rápidamente y voy a mover lo que es la refierta esta me cuesta más así que mostrarle está limpio pero quiero mostrarle la que me cuesta y después tuve al gimnasio como pueden ver no está nada sucio voy a acercar la cámara un poquito aquí que cuando uno lava todo si se ensucia pero en sí en sí yo ahí hace como dos semanas moví esto no está nada chicos nada sucio a ver si hay luz aquí ay no sé si hay una luz pero si hay una luz ahí no está nada sucio pueden notar yo limpio toda esta parte ahí está la prueba que no les que estoy diciendo cotorra vamos a usar vamos a usar otro limpio porque siguen sucios trapitos de verdad y la ya tengo una porque esa va a ser la final que limpie de nuevo el countertop acá están los sucios no quiero combinar esto después lo pongo en el microondas para matarlas si tienen algún porque no estoy combinando esto lo toquen en el microondas ahorita les muestro esto todo se va a lavar chicos vamos a limpiar una pasadita aquí a lo que es la refri a la parte de los lados siempre como están bien pegados a lo que es el zinc lo que es el caño donde uno lava siempre se alpica manchitas del agua cosas así pero ya ya está súper limpio ven no está tan sucio ahora lo que voy a hacer es moverla de nuevo y comenzar a limpiar toda la parte de la superficie ¿no? me estaba equivocando no es SOS es brillo este es lo conseguí en la tienda del dólar el colchete en los supermercados no es tan caro ahora no tengo aquí este no es Stain Steel lo voy a limpiar con Windex también lo que es basurero y el dishwasher si no yo uso otro producto pero también no lo tengo a la mano así que esto ya lo limpie con agua y vamos a ver una pasada con la Miss Miss señora Mayers y a ver déjenme alejar esto un poquito que puedan ver pero ya está limpio cuando le pasé el jabón automáticamente a mover el mueble por allá me gustó más como se ve así pero en fin eso ya no es cosa mía pero ya esto ya está limpio lo que voy a hacer al final de todo esto miren ya ya quedó limpiecito de la piedra está sucio el piso este es el otro producto que me gusta yo lo que agarro es servilleta y hago pasarlo lo paso por todo el granito comienzo a ponerle la servilleta y vamos a pasarle al granito esta parte ya no la voy a tocar porque estoy dejando remojando el filtro este que tiene grasa por unas cuantas horas ahí como no voy a usar la cocina ya saben que hace unos días yo cocine esta para hoy el día de hoy así que no me hace falta solamente quería mostrar rápidamente que hay que cuidar la piedra siempre así sea granito este es granito pero vamos a limpiarla para darle su mantenimiento no solamente con agua y jabón eso no lo hago siempre de vez en cuando mayormente siempre es de agua y jabón y la señora mayor es con la que limpio pero miren pueden ver que no está nada sucio y ya hay que dejarlo secar y listo este lado de aquí como les dije bueno voy a guardar los productos para tener espacio como ya saben aquí aquí todo es apretadito 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 también tengo el estén estil que está atrás pero ese es si tuviera estén estil ahora este no se me ha guardado por aquí ahí estuve sacudiendo pueden ver el palito estuve sacudiendo las persianas haciendo un pequeño avance aquí también me gusta siempre limpiar esta parte de aquí está limpio también esta parte de aquí que uno no lo abre que se ensucia está limpio y nada ahora vamos ya para que el video pues ya no sea tan largo solamente quería darle a ustedes un pequeño detalle más o menos como me estoy organizando como estoy limpiando como para que para que se haga mucho más práctico a mí entregar el departamento más limpio vamos a limpiar aquí limpiar esto limpiar esto y ahorita les muestro el acabado final chicos solamente con Windex ya lo he miren si ustedes pueden ver las marcas ahí los dedos ahí se ven los dedos así que lo voy a poner a limpiar ahorita y después regresar todo a su lugar y voy a a barrer es lo que voy a hacer pero ya ese es el acabado chicos es de verdad que les haya gustado más o menos darle detallitos de lugares que uno a veces piensa que que limpio y no es así a veces a mí se me pasa a muchos se nos pasa son cosas que a veces uno pues está tan ocupado con los niños o con cosas de la casa pero más o menos espero que les haya gustado déjenme sus comentarios es una limpieza profunda es una limpieza de ir avanzando porque me voy a mudar estoy tratando de avanzar pequeños detalles que para que se me haga mucho más fácil el día de la mudanza como ya saben en el video pasado les he contado que yo me voy y regreso tengo solamente un día para mudarme así que que pues se me hace mucho más fácil mucho más práctico ir limpiando hacer como detallitos que son las partes que uno más usa de la casa como la cocina los cuerpos pues yo ya he estado hoy día ayer como les dije he estado desenvolvando lo que es las persianas que también estaban sucias se acumularon de tierra ayer moví los muebles no les mostré pero moví los muebles como ven cambié el mueble de lado porque estuve moviendo para que se cubre todo el polvo que es pelo de los perros que te quedan acumulados aquí el dishwasher nunca lo he usado de verdad lo que hay son solamente unos containers de agua que siempre estaba aquí arriba se los voy a dejar aquí arriba nada más pero nunca de verdad lo usado windex y aquí también perdón a ver si pueden ver solamente una pasada porque le dije me voy a dar otra pasada siempre le doy la pasadita basura no están llenas así que no voy a cambiar la bolsa de basura porque llega la noche siempre que después que terminemos de cocinar o de cenar y la amo todo no necesitas cambiar cambiar la bolsa de basura para que no no quede mal olor en la cocina obviamente eso lo hago de noche pero aquí bueno aquí si ven hay un poquito de tierrita voy a tener que a la noche hacerlo pero solamente este chicos voy a usar otro papelito para la parte se me voltea la cámara chicos esperen ok esta parte de aquí y ahorita si voy a comenzar a barrer pero ya no les voy a mostrar lo que es la barrida porque pues no sé solamente es 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 barrer ¿no? siempre otra cosa que les puedo decir que siempre en las esquinas ahí en las esquinas se acumula siempre a mí los pelos de perro la comida así que trato de esa parte de dejarlos bien barridito a veces hasta me agacho con un trapito así miren ni mentir ni con la escoba porque se les coba siento que no entra como así en lugares así en las esquinas comienzo a pasar a sacar toda la la tierrita que que se acumula siempre en las esquinas a veces siento que les cobran no es el trabajo como mi mano no me gusta que haya como manchitas o grasas acumular ahí me lo pueden ver como aquí cosas así ¿no? pero bueno eso es todo chicos yo me quedo aquí yo me voy a quedar aquí barriendo espero que les haya gustado tengo hasta calor espero que les haya gustado mi video no se olviden comentarme darme un like si les gustó van a ver más videos de estos el siguiente video pues como les dije me van a acompañar a Dallas y el siguiente va a ser les voy a mostrar el departamento donde nos vamos a mudar y también la limpieza que voy a hacer allá va a ser con químicos pero van a ver es un apartamento vacío así que van a ver eso así que nos vemos espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente bye bye